¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, que está quemando, que está quemando mi piel. ¡Vamos allá! Y el clavel, al verte cariño mío, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, se ha puesto tan encendido que está quemando mi piel, que está quemando, que está quemando mi piel. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Ese día que está quemando mi piel, que está quemando, que está quemando mi piel.